Buenas tardes. Oiga, este... ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo considera las temperaturas que se han sentido los últimos días? Están insoportables. Demasiado fuerte. Fuerte el calor ahorita. No se soporta. ¿Comparado con el año pasado y otros años? El año pasado, el antepasado, no, no están iguales. ¿No se había sentido tanto? No, no, se siente una desesperación muy fea. Sí. Muy fea, muy feo. Ándele, muy bien. ¿Y yo no sin abanicos y sin nada? Las temperaturas, el calor que se ha dejado sentir por la canícula. Ah, pues está muy fuerte. Hasta anoche da calor. Ya ve que anoche cayó una agüita ahí, pero como que no ayudó mucho, ¿verdad? No, nada más se siente más el mochor, ¿no? Yo creo que sí es más la calor porque ya todos los días son de 40 grados y sí se siente mucho más la calor en el día. Hasta en la noche todavía siento mucho calor. O sea, que llega uno a las casas y las casas, pues... Muy calientes. Muy calientes, ¿verdad? Muy calientes. Y tú, hija, también consideras que sí está... Ah, estaba muy alta la temperatura. Está bien alta, más que en años anteriores se siente mucho el calor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!